El Jardín Botánico Se encuentra silencio cuando lo necesitas, un ratito tranquilo, un poquito de sol. Está en un sitio perfecto dentro de Madrid y sobre todo es un sitio milenario donde uno se encuentra con toda la historia de esta ciudad. No os lo perdáis y nos encontraremos cualquier día.